Y claro que seguimos recopilando información de lo que sucedió en Washington, así que quédese con nosotros en nuestras próximas ediciones. A ver, Nara, ¿qué tanto te preocupa a ti el tema de tener una cinturita, no digamos perfecta, pero una cintura? Bueno, como a todas las mujeres, pero después que uno ya es madre, pues es más difícil controlar eso, y tú lo sabes. Sí. Es difícil, porque tú lo sabes. Sí me lo jures, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ahora hay una nueva tendencia, digo yo, aquí está con nosotros Adriana Navarro, que nos viene a hablar de... Exacto, una nueva tendencia de las jovencitas para medir su cintura. De las jovencitas, con una hoja de papel, aquí la tengo, tengo varias por si luego queréis mediros la cintura. ¿Cómo es? Esas tendencias que se inventan, ahora que lo que es. Pero esto no me alcanza, una hoja de papel. Exacto, es lo que yo digo, yo creo que no me alcanza. Pero para ellas ya lo han hecho de tendencia y ahí lo están siguiendo, pero al pie de la letra se ponen así la hojita de papel y no puede sobresalir ni de un lado ni de otro. Bueno, no lo hagamos ahí, no lo hagamos ahora. Yo me sobrepaso, o sea, a mí me sobra por cada lado. Pero bueno, es que antes los cánones de belleza eran 90, 60, 90 y con una simple cinta métrica salías de dudas. Ahora las jóvenes quieren cinturitas más pequeñas todavía y las miden con una hoja de papel. He aquí la nueva moda que está revolucionando Internet. Se trata del desafío de la cintura A4, o lo que es lo mismo, que la cintura mida igual que una hoja de papel, que supone 21 centímetros o 9 pulgadas. Si el cuerpo no sobresale de estos extremos, entonces significaría, en el mundo de estos jóvenes, que tienen la cintura ideal. Miles de ellos han aceptado el reto y no dudan en fotografiarse con la prueba para luego compartirla. Esta moda comenzó en China, en un diario estatal, donde una actriz de aquel país lo popularizó con una foto que se volvió viral en las redes sociales. El mismo diario lo describió como el desafío para ponerse en forma. Sin embargo, los médicos advierten como esta moda pone en riesgo la salud y presenta una imagen del cuerpo irreal, lo cual fomentaría enfermedades como la anorexia y la bulimia. De hecho, numerosas mujeres y hombres han mostrado su indignación ante este fenómeno, al considerarlo un reto humillante que fomenta actitudes de esclavitud de la mujer hacia su propio cuerpo. Hay quienes definitivamente se lo han tomado a risa. El papel no tiene que ir en vertical, sino en horizontal, y así ya no se ve ninguna caderita. Y si se ven, es que son mujeronas, ¿ok? Ah, y todavía más, porque este desafío ha seguido los pasos de otro parecido, también originario de China y conocido como el reto del ombligo, el cual consiste en publicar una fotografía rodeando la cintura con el brazo y tocándose el ombligo con la mano. Vamos, que imaginación no les falta. Y mejor así, como estaba diciendo también Nara. En lugar de obsesionarse con el tamaño de las cinturas, los especialistas recomiendan comer de forma saludable y hacer ejercicio. Y eso sí, no compararse todo el tiempo con el cuerpo de las demás, porque cada mujer es un mundo con su propia genética y circunstancias. Ahora seguimos con más noticias. ¡Gracias!